Si usted padece alguna o varias enfermedades no transmisibles o crónicas, debe saber que tiene más probabilidades de enfermarse de gravedad si se contagia con el COVID-19. Sufrir de diabetes aumenta el doble las probabilidades de riesgo de morir por COVID-19. Comparado con un paciente que no padece esta enfermedad crónica, advirtieron expertos de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En las Américas se calcula que uno de cada cuatro personas padece de una de estas enfermedades. Se estima que al menos 62 millones de personas tienen diabetes. 20% de la población adulta tiene hipertensión y un 15% de las personas son fumadores, lo que hace entrar dentro de ese gran grupo de mayor riesgo. Y ahora llega el COVID-19, que es una enfermedad grave que ha tenido un enorme impacto en la salud de las personas y sus familias, además del impacto económico y social, ¿no? Y es una enfermedad que afecta a todas las personas, hombres y mujeres, pero en las personas que ya tenían una enfermedad no transmisibles, ya tienen un mayor riesgo de contraer el COVID-19. Todas las personas con enfermedades no transmisibles, que son alrededor de 200 millones de personas en nuestra región de las Américas, que viven con una enfermedad no transmisible, son más susceptibles y tienen más alto riesgo de COVID-19. Pero además de tener mayor riesgo, tienen más probabilidad de enfermarse gravemente. O sea que sabemos de todas las personas con COVID-19, hay una proporción de la población, unos 40%, que tienen síntomas leves, ¿no? Pero hay una gran proporción de personas con COVID-19 que tienen síntomas más graves, más críticos y moderadas también, y estos son el grupo de personas con enfermedades no transmisibles que tienen más probabilidad de enfermarse gravemente. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde estamos nosotros, unos 40% de las personas hospitalizadas con COVID-19 tenían una enfermedad no transmisible. Y personas con diabetes fueron dos veces más de morir por COVID-19, en comparación a las personas que mueren de COVID-19 que no tienen diabetes. O sea, si una persona tiene cáncer, diabetes, enfermedad crónica, hay que cuidarse, ¿no? Mantenga una distancia física, lava las manos y estar alerta a los síntomas de COVID-19. Las enfermedades cardiovasculares, otra de las afecciones no transmitibles, afecta al menos 80 millones de personas en las Américas y encabeza la lista de causas de muerte, afirmó Pedro Arduñez, asesor de enfermedades cardiovasculares de la OPS. Solo en 2017 fallecieron en las Américas a consecuencia de enfermedades cardiovasculares dos millones de personas, según el especialista. Cada año se diagnostican por lo menos 14 millones nuevos de casos de enfermedades cardiovasculares en esta región del mundo. Bueno, la mitad de las personas que tienen la presión alta no sabe que tienen la presión alta. O no saben porque nunca se han tomado la presión. O no saben porque los sistemas de salud no se ocupan de que las personas tengan la oportunidad de tomarse la presión. Entonces ese es uno de los grandes dilemas. Recuerda que ahora estamos en medio de como varias crisis a la misma vez. Una vez la crisis del COVID, ¿no es verdad? Pero la crisis de las enfermedades crónicas no transmisibles venía atrás y fue anterior al COVID. Y ahora lo que está haciendo el COVID-19, la pandemia, esta situación, es hacer más patente el problema de las enfermedades crónicas, ¿no? De hecho, la mayoría de los que se están yendo a los hospitales, poniendo graves o muriendo, son las personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces el primer problema empieza por no conocer el asunto, ¿no? Y ya te dije, pasa por diferentes tipos de razones. Y luego, y hay otra parte importante de este componente, la gente conoce que tiene la condición, pero no se toman los medicamentos de manera sistemática. Bueno, esa es otra cuestión muy importante. Y la tercera cuestión muy importante es que sí, puede estar tomando los medicamentos para la presión. Por ejemplo, es un padecimiento tan común y no se controla la presión arterial. Quiere decir, se están tomando las tabletas, pero no saben si las tabletas que se están tomando le está haciendo el efecto que tiene que tener, ¿no? Y por eso nosotros decimos, muy importante, no solamente que usted sepa que tiene la condición y que tenga tratamiento o que alguien le esté proveyendo el tratamiento, sino que usted se asegure de que su presión, como mínimo, esté por debajo de 140 con 90. Si usted tuviera, por ejemplo, una enfermedad renal o ya ha tenido una enfermedad cardiovascular, un ataque al corazón, una enfermedad cerebrovascular, si tiene una enfermedad renal crónica, si tiene una diabetes, pues entonces su presión arterial debía estar por debajo de 130 con 80. ¡Gracias!